En los últimos años, el ser humano ha buscado en la naturaleza los elementos necesarios para llevar una vida de calidad. El día de hoy, gracias a la ciencia de la naturaleza, tenemos la opción maravillosa de elegir lo mejor para nuestra salud. Te presento a Lipotec, raíz de Tejucote, el aliado perfecto para reducir tallas, peso y mejorar tu salud. ¡Gracias!